Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de dos figuras de la nueva película de Aquaman and the Lost Kingdom Y estas figuras son de la marca del tío Todd McFarlane y yo personalmente si estoy emocionado por la película La primera me gustó mucho, yo creo que Jason Momoa hace un buen trabajo como Aquaman El tipo tiene mucha carisma y es un badass A mi ya no me importa que el personaje ya no va a estar en un universo cinematográfico No me importa si no va a haber secuelas, yo quiero disfrutar esta película Y si se puede que haya una conclusión para la historia de Aquaman Entonces acá tenemos a Aquaman y en verdad no se parece mucho al actor esta figura Yo creo que más se parece un poco ahí a Jesucristo Pero lo más chévere es que tiene ahí el traje clásico, yo creo que se ve muy bien Está bien detallado, viene ahí con su tridente, un cambio de mano, su tarjeta El arte de la caja también se ve muy chévere, acá tampoco se parece a Jason Momoa Pero igual está bonito el arte Y acá también hemos conseguido al caballito de mar que se llama Storm Y hoy está pesado, está bien pesado Y se ve que tiene una bonita pintura y bastantes detalles Ahora vamos a ver el arte Miren acá esto también se ve muy muy chévere Y por ahora pude conseguir estas dos figuras Aún no sé si voy a completar toda la wave De repente consigo la otra versión de Aquaman que tiene el traje negro, el stealth suit Y también pensé en conseguir al Black Manta Pero este Black Manta no tiene muchos accesorios Como me gustaría que venga con un cambio de cabeza Con la cabeza del actor, no sé cómo pronunciar su nombre, ahí se los dejo Pero eso ya es mucho pedirle al tío Todd Supuestamente en la película este personaje también consigue el tridente negro Pero para conseguirlo tienes que comprar a la otra figura del otro personaje que no conozco Entonces dije voy a esperar creo Por ahora hasta que salga la película voy a estar contento con el Aquaman y su caballito de mar Y será un buen recuerdo de esta película Esperemos que le hagan justicia al personaje Yo confío mucho en James Wan Y acá está saliendo Aquaman Ahí está la tremenda figura Se ve muy chévere Ya saben estas figuras de McFarlane Vienen ahí Con su base Su tarjeta Trading Card Que es la misma de acá Entonces vamos a liberar acá a Aquaman de su presión de plástico Entonces acá tenemos a Aquaman La versión de esta nueva película Aquaman and the Lost Kingdom Figura de McFarlane Toys Y la figura aparte del rostro yo creo que se ve increíble La parte del torso y los brazos tiene esa bonita pintura color naranja Que parece que tiene un gloss que hace que brille un poco más Y el resto del cuerpo tiene ahí diferentes tonos de pintura verde Tiene unas proporciones increíbles Y como había mencionado Todo el cuerpo Todo el traje está bien bien detallado Y una cosa que me encanta Es esta parte de acá Que le han puesto como si fuera Vamos a decir una bota Que también está bien bien detallada Y hace que se vea mucho mejor la figura A veces hay algunas figuras de Aquaman Como que tienen ahí las piernas muy delgaditas Especialmente ahí las partes en la canilla Pero esta figura con este detalle Hace que se vea increíble Y esta pintura verde como que también tiene un gloss Al igual que acá en el antebrazo Miren acá el detalle en los muslos Hay textura Eso se ve muy muy chévere Su cinturón también tiene ahí unos bonitos detalles Por acá atrás también podemos ver bonitos detalles Ahí con un bonito esculpido Y ya que estamos por acá Vamos a ver la espalda Miren todo esto Miren toda esta textura Miren como brilla la pintura con la luz Todo esto en verdad se ve increíble Y ahí podemos notar algunos detalles de musculatura En los abs También acá en las piernas En los brazos no podemos ver muchos detalles de musculatura Pero también tiene todo esto de acá Con relieve, con textura Que lo hace ver muy chévere Y esta parte acá del antebrazo Del guante también está bien detallada Acá creo que se puede ver mejor que en la palma de las manos También hay textura y relieve Y bueno el problema más grande es que esta figura No se parece a Jason Mamoa Se parece ahí un hombre con barba Con una barba ahí bien esculpida Ahí con una cabellera larga que está bien esculpida Pero lamentablemente este mancito de acá No se parece a Jason Mamoa Sabemos que es Aquaman Ahí por el traje Pero a quien sea que se parezca Yo creo que si le han hecho buen trabajo ahí Como digo especialmente en la barba Ahí los ojos Las cejas Pero si es una lástima que no se parezca a Jason Mamoa Pero definitivamente que se ve mucho mejor Que la versión acá de la Liga de la Justicia Ya lo vamos a traer Ya lo vamos a comparar Y vamos a medir acá la figura Que está en sus 7 pulgadas Y un poquitito más ahí No llega a las 7 pulgadas y media Entonces veamos qué tal se mueve acá Aquaman Aquí creo que por el cabello de repente no se va a poder mover Oh no, sí Sí permite ahí el movimiento Muy bien, buen trabajo Ahí para adelante se mueve mejor Acá por el cabello no podemos mover la cabeza hacia atrás Pero sí puede ahí pivotear Acá las sombreras Sí permiten ahí el movimiento de los brazos Especialmente porque esta parte de acá es como GB Es una goma Al igual que acá el cinturón Esta parte del crotch del calzoncillo también es de GB Y al igual que también esta parte de acá Y esta parte acá del antebrazo también es de goma de GB La figura sí tiene ahí la articulación mariposa Tenemos articulación acá en los bíceps Doble articulación en los codos Acá las manos ahí pueden girar muy bien Y podemos hacer este movimiento Acá el torso puede girar Puede pivotear La cintura también ahí gira muy bien Ahí podemos abrir las piernas Y para adelante, para atrás también Muy bien No tenemos articulación en los muslos Y sí tenemos doble articulación en la rodilla La bota acá no puede girar Y sí podemos mover acá el pie Y la punta de los dedos A ver, uy, está duro Ahora sí, ahí está Este Aquaman sí se mueve muy bien Y acá Aquaman viene con su base clásica Ahí con el logo de DC Su tarjeta, trading card Con el mismo arte de la caja Ahí pueden parar para leer Tenemos ahí un par de manos extras Manos extendidas Que también están bien detalladas Hay textura Ahí por este lado se puede apreciar mejor Por este lado también hay algunos bonitos detalles Y acá Aquaman viene con su trident Su tridente Que tiene ahí algunos detalles Pero no me gusta mucho la pintura Me gustaría que sea ahí un dorado Que con un gloss Un dorado que brille un poco más Pero sí, sí tiene bonitos detalles Creo que es el mismo color Acá del cinturón Que bueno, también me gustaría Que fuera un color dorado Que brille un poco más Aunque se podría perder el color Con este color naranja De repente por eso Escogieron este color más opaco Y entonces acá tenemos a Aquaman Le hemos puesto ahí su tridente Le hemos cambiado de manos Ahí lo tenemos usando sus poderes Controlando el mar Controlando ahí a todos los seres Que viven en las profundidades del océano Y se ve muy muy chévere de esta manera De repente me hubiera gustado que venga Con otro cambio de manos Para que pueda agarrar su tridente Con las dos manos Para ponerlo en esa pose clásica Que lo vimos ahí en su primera película Pero no, la figura sí Yo creo que se ve increíble Aparte del esculpido del rostro Que sí es una lástima Que no se parezca a Jason Momoa Pero el resto de la figura Se ve increíble Y bueno, también Cuando lo tengamos ahí En su caballito de mar Ya no va a importar nada Y hablando del caballito de mar Vamos a traer acá A Storm No sabía que se llama Storm Pensé que tenía otro nombre No importa Entonces vamos a liberarlo Y ahí está el caballito de mar Que está bien, bien pesado Ahí Viene con una tremenda base Y su tarjeta Entonces vamos a sacar todo, todo, todo Para que lo puedan apreciar Entonces primero les voy a mostrar acá La base grandota Que viene con la figura Y acá puede entrar el caballito de mar Y esta base es grande Comparada ahí con la que vino con Aquaman Acá Storm o Tormenta También viene ahí con su tarjeta Un bonito arte Ahí prácticamente solo su cabeza Ahí podemos parar para leer ¿Qué cosa? No es un caballo de mar Es un Sea Dragon Les he estado dando mala información No, este es un caballo de mar Yo le voy a seguir llamando caballo de mar Y acá tenemos a Storm El Sea Dragon Supuestamente No, yo le voy a seguir llamando caballito de mar Y wow Se ve increíble Está bien pesado Acá la cola La tuve que poner Porque viene separada ahí en la caja Pero miren esta belleza De figura De caballito de mar De Sea Dragon Acá hay articulación En las aletas Y la cabeza Acá sí se puede mover Para los costados Ahí puede pivotear Para adelante Para atrás Muy bien Ahí el cuello no se mueve Bueno, acá esta parte Podemos girar Si es que queremos Acá Un poco No se va a ver tan bien Pero wow Sí tiene bonitos detalles Por todas partes Un bonito esculpido Y también tiene ahí Una bonita pintura Por acá abajo Ahí es donde entra la base Y acá la figura Esto se le puede considerar Como parte de su armadura Especialmente acá Acá en el pecho Esto ya es la silla de montar Y tiene ahí Esa bonita pintura dorada Yo creo que se ve muy bien Y ahí tenemos a Storm En su base Se ve bien alto Ahí arriba Y voy a aprovechar Ahí para medirlo De largo Ahí vamos a ver Yo creo Calculo que está Ahí en sus Trece pulgadas Trece Casi catorce pulgadas Vamos a decir Que vendrían a ser Ahí más o menos Sus treinta y cinco centímetros Por ahí De largo Y sí Se ve majestual Entonces ahora acá Tenemos a Aquaman Montando a Storm Y se ve increíble Se ven fenomenales juntos No me importa Que este Aquaman No se parezca A Jason Momoa Ya me olvidé De esta manera Estas figuras Se ven como puro arte En verdad Estoy muy contento Que las pude conseguir juntas Porque esto va a ser Un buen recuerdo De una película Que le tengo fe Que yo estoy seguro Que va a ser una buena despedida A este Aquaman Del universo de DC De Zack Snyder Y hablando de Zack Snyder Acá hemos traído A mi otra versión De supuestamente El Aquaman De Jason Momoa Y digo supuestamente Porque esta otra versión Tampoco se parece Al actor Como saben Esta es la versión De la película Liga de la Justicia El Snyder Cut El traje de esta figura También tiene bonitos detalles Por todo el cuerpo La pintura no está mal Pero no me gusta tanto Como la pintura De esta nueva versión El Aquaman De Justice Lee También viene ahí Con su arma Que no es un tridente Porque tiene cinco puntas No sé si en otras oportunidades Le he llamado un Trident Pero esta arma Tiene un color plateado Entonces definitivamente Que me gusta mucho más La nueva versión De Aquaman Me gusta ese diseño clásico Del traje Me gusta más Los detalles Y la textura En el traje La pintura Y también me gusta más El esculpido del rostro Y el cabello Aunque no se parezca mucho A Jason Mamoa Creo que al final Lo que voy a tener que hacer Como muchos coleccionistas Es comprarle una cabeza Costumizada Una cabeza 3D Printeada Que estoy seguro Que ya muchos La deben estar vendiendo Entonces ahora acá Tenemos a Aquaman Al lado de otros personajes De otras franquicias Otros universos Otras marcas Personajes icónicos Figuras de acción Ahí de diferentes tamaños Entonces ahora acá tenemos A Aquaman Al lado de otras figuras De McFarlane Toys Multiverso DC Algunas de estas figuras Las he abierto recientemente Así que no se olviden De chequear esos videos Y ahora acá tenemos A Aquaman Al lado de mis otras Versiones de Aquaman También de la gente De McFarlane Toys Y definitivamente Creo que me quedo Con esta nueva versión Es la que más me gusta Especialmente Por las proporciones El diseño del traje La pintura Y los detalles Entonces no quería Dejar atrás a Storm Y lo hemos puesto Al lado del Joker Dragón Ahí más o menos Tienen el mismo molde Este Joker También está Bien bien detallado Este si es un dragón Y entonces acá tenemos A Aquaman y Storm De la nueva película Aquaman and the Lost Kingdom Figuras de McFarlane Toys Y la verdad que estoy Súper súper contento Con estas figuras Ya no me importa Que este Aquaman No se parezca A Jason Mamoa Tiene demasiadas cosas A su favor Si eres fan de Aquaman Si estás emocionado Por la película Por lo menos Necesitas Estas dos figuras Que están increíbles Este es un look clásico Del personaje Su caballo de mar También es un personaje clásico Entonces creo que Si va a ser un bonito Recuerdo de esta película Que esperemos Que le haga justicia A estos personajes Como dije De repente Pienso en comprar Una o dos figuras más De esta Wave Lo más seguro Es que sea La otra versión De Aquaman Y Black Manta Entonces bueno No se olviden De suscribirse De comentar De darle like Acuérdense Estos son los juguetes De Marti Yo soy Diego No soy Marti Hasta la próxima No soy Marti No soy Marti No soy Marti No soy Marti Gracias.